muy buenas familia como estáis bueno pues próximamente voy a hacer un proyecto con resina de posi ese proyecto de resina de posi va también mezclada con madera y en la madera quiero hacer unas grabaciones antes de echar la resina y se puedan apreciar desde fuera desde el exterior se puedan apreciar todas esas impresiones entonces necesitaba una impresora láser y bueno he optado por traerme esta en la eurofeo láser 2 es una impresora pequeña de exterior a exterior tiene 48 por 48 centímetros con lo cual es una impresora pequeña que el máximo que imprime son 35 por 35 que cubren mis necesidades perfectamente me di cuenta que con esta impresora podemos imprimir incluso en ropa con lo cual se me vino también una pequeña idea a la cabeza y bueno y más adelante te imprimiremos algo en ropa también ya veréis pero además tiene más opciones todavía y es que según el láser que le pongamos ahora os enseñaré el que lleva ella hay tres diferentes láser que puedes ponerle a esta impresora e incluso uno de ellos corta madera o sea si queréis por ejemplo hacer que os voy a decir un puzzle podemos organizar un puzzle y cortar todas las piezas con ella etcétera etcétera bueno yo la opción que elegido ha sido la de imprimir porque luego los láser los podéis comprar por aparte de todas maneras hay tres opciones podéis comprar la opción que queréis podéis comprar ya directamente la de corte y os vendrá lo que es el cuerpo de la impresora con ese láser de corte yo he elegido la de imprimir que es la que ahora mismo más inmediatamente me hace falta y no descarto en el futuro comprar lo que es láser del corte vamos a montarla y después la ponemos en marcha y vamos a ver cómo trabaja bueno vamos a ver en primer lugar todo lo que trae todas las piezas viene todo para ensamblar y bueno vamos a ir viendo muy importante unas gafas para poder mirar mientras que está trabajando la máquina bueno aquí tenemos una de las guías laterales como viene ya con el motor montado con su correa bien tensada su guía expuesta luego pues habrá que ajustar un poco igual si está flojo pero ahora después lo montaremos y ahí veis cómo corre por la guía aquí encima ahora lo veréis cuando la ensamblemos va montado del carro entero donde va el láser aquí tenemos la otra guía paralela con el motor vale estas irán así aquí tenemos una tercera guía esta es la del motor donde va el láser incorporado sea la que va a correr encima de ésta el transformador eléctrico que lleva otra de las guías de soporte como veis un aluminio bastante pesado de muy buena calidad aquí tenemos la otra guía donde va conectada a la toma de corriente el puerto usb que podemos conectar directamente al ordenador para poder mandarle los datos a la impresora para que imprima un puerto para el controlador y luego los botoncitos de power para conectarla y para resetear la nos viene también el cable de conexión usb que va desde el ordenador hasta la impresora aquí tenemos el láser de estos como digo hay tres modelos diferentes y bueno nosotros tenemos aquí el de imprimir el láser directamente en cualquier tipo de material tanto hierro madera plástico ropa incluso y ya os digo que hay tres modelos de estos diferentes el cable de conexión del propio láser y ya por último pues nos traen una bolsita con madera para hacer pruebas veis tenemos madera plástico diferentes materiales para hacer pruebas las herramientas de montaje todos los tornillos que hacen falta para el montaje bridas para los soportes de cable y una pequeña brocha para limpieza de la propia máquina así que esto es todo lo que trae y ya vamos a empezar a montarlo todo a ensamblarla y enseguida a poner en marcha bueno pues tenemos tornillos más cortos y otros más largos los cuales son los pequeñitos para el lateral no apretéis desde el primer momento simplemente vamos a ir ensamblándolo hay un poquito sin apretar siempre y luego ya una vez que esté todo montado pues entonces se aprieta con la impresora ya ven en todas las herramientas que vamos a necesitar para poder hacer el montaje las tenemos todas así que no tenéis que preocuparse por buscarse herramientas para el montaje es súper sencillo cuatro pasos que hay que seguir que lo vamos a mostrar aquí ya está ahora el momento de montar el carro que va en esta posición y en estos dos tornillos que hay aquí y ahí ya lo tenemos el carro en su sitio y ahora le ponemos estas tuercas con sus arandelas que vienen para la sujeción del carro y ahora ya si podemos apretar al menos los cuatro largos en este cortito por ejemplo va este cable lo vamos a colocar ya bueno ahora vamos a hacer las conexiones de los motores fácil y sencillo sólo tienen una postura esta marca que llevamos aquí la dejamos hacia afuera y conectamos y el cable largo que sale del cuadro pues viene aquí y el amarillo pues lo conectamos al carro a esta tuerca que hay aquí y la conexión que nos queda es el cable que va directo al láser como veis las patas de soporte al suelo llevan su gomita para que no se mueva tampoco pero además su agujero porque si lo queréis dejar fijo tenerlo estacionado en un sitio pues sería lo ideal atornillarlo y así no va a tener movimiento ninguno y aquí en la parte baja los motores también veis que tenéis los tornillos para tensar la cinta esto es un tensor si vemos que la cinta se nos destensa lo tensamos de aquí del tensor o incluso lo podemos soltar si queremos cambiarla en algún momento o es que viene muy destensada de fábrica en este caso viene muy pero que muy bien tensada y ya por cierto voy a comprobar todos estos tornillos un repasito porque volvió a generar pues bien en flojo le damos un repasito a todos y lo dejamos ya todo bien apretado y ahora ya vamos a montarle la brida para sujetar todos los cables y ah 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 bueno pues ya lo tenemos listo ahora ya solamente nos falta conectar la electricidad a la toma usb al ordenador y vamos a ver cómo funciona bien pues ahora lo que tenemos que hacer es conectar la toma de corriente y nuestro cable usb que irá conectado a nuestro ordenador si tenéis alguna duda tenéis en el libro en el manual del usuario que trae la propia impresora trae el código qr lo descargáis lo escaneáis y lo descargáis también tenéis el enlace y ahí tenéis todos los datos de todo el montaje todas las piezas y todo en general incluso en la propia web tenéis también el programa que hace falta para poner en vuestro ordenador y poder trabajar con la impresora hay dos programas diferentes para trabajar con esta impresora yo he bajado este que es gratuito el laser grbl que es básico pero tenéis otro que es de pago y bueno supongo que será un programa bastante más completo para hacer cosas un poco más complejas con la impresora y bueno si queréis ver cómo funciona pues nada os ponéis la fotito descargar el archivo que queráis imprimir yo en mi caso voy a hacer mi logo y bueno pues aquí simplemente lo único que si no queremos tanto negro yo lo que hago que invierto y los negros lo hago blanco y los blancos lo hago negro y ahora ya pues sale el logo así tal cual lo tenemos aquí aquí podéis toquetear hay varias configuraciones diferentes según lo que queráis hacer y bueno lo más importante que tenemos aquí es la calidad como estáis viendo ahí yo lo tengo puesto en 15.000 para este tipo de madera estoy haciendo varias pruebas y aquí se trata de ir cambiando los parámetros que nos ofrece el programa hasta quedemos con lo que nos hace falta en cada momento aquí por ejemplo tenemos el brillo el contraste y todo eso pero lo más importante la calidad y en la calidad para la madera lo dejado en 15.000 ahora veréis cómo funciona y bueno por aquí también tenemos botoncito para invertir la imagen en fin para hacer varias cosas no sé si ahí lo veis podemos invertir la imagen como queremos aquí al revés diferentes botones para hacer cosas básicas con ella le damos a siguiente y aquí sí que viene lo importante aquí hemos hecho muchísimas pruebas pero lo importante pues mira aquí tenéis la velocidad del láser a menos velocidad más que más entonces hay que ir buscando la que necesitamos en cada momento yo para este tipo de madera lo voy a dejar en 2000 y luego aquí tenemos también los blancos y los negros la calidad máxima yo lo tengo puesto al 35 por ciento son 350 es muy importante aquí el tamaño también aquí por ejemplo son 50 milímetros lo que tenemos puesto ahora mismo voy a configurarlo un poquito más grande quiero hacer un dibujo de 20 centímetros entonces le ponemos 200 y ahora ya simplemente le damos a crear y empieza la máquina a trabajar bien veis ahí ya no salen grandes y ahora nos vamos aquí arriba y aquí hay varios iconos también con los que podemos hacer varias funciones entre ellas por ejemplo si le damos al framing nos va a marcar dónde va a trabajar la impresora está haciendo el cuadrante del espacio que va a usar y nosotros ya podemos mover la madera hacia donde queramos bien pues ahora ya la tenemos lista para empezar a funcionar aquí simplemente arriba le damos al botoncito del play y la impresora empieza a trabajar ahí la tenéis ya imprimiendo el dibujo que le hemos puesto en este caso el logo del canal y nada vamos a ver cómo lo deja y 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 Gracias por ver el video. Y bueno, pues ya como veis ha terminado, 47 minutos porque le he puesto muy buena calidad, al ser la madera gruesa, pues lo que os he comentado, hay que ir buscando los parámetros para cada material. Esto podemos usarlo, como he dicho, en ropa, podemos usarlo en cartón, en papel, plástico, acero, en todo tipo de materiales os va a marcar, pero eso sí, para cada material hay que emplear una configuración distinta. Yo lo que he hecho, que me voy a hacer en el ordenador una base de datos y, por ejemplo, este tipo de madera, pues le voy a guardar la configuración que tiene y luego iré probando en diferentes materiales porque vamos a hacer algunos proyectos con ella. Entre otras ya os digo que lo primero que vamos a hacer es que quiero hacer una mesa de resina de posis y ahí la vamos a usar. Y ahí quiero hacer algo muy especial con ella, para que quede siempre ahí para el recuerdo en esa mesa y bueno, pero eso ya lo veremos más adelante. Y bueno, ya habéis visto el logo cómo ha quedado, ha quedado perfecto. Después de 5 o 6 pruebas que he hecho, pues he conseguido una configuración óptima para que quede con esta madera perfecta. Así que nada, pues ya sabéis que abajo en la descripción os dejaré el enlace de la máquina, os dejaré el enlace seguramente de las tres máquinas porque la base es la misma, lo único que cambia es el láser, que tiene una con cada modelo de láser de los que hay y luego, si no me equivoco, se pueden comprar los láser sueltos aparte, que son iguales, el encaje es el mismo y todo funciona en el mismo sitio, con lo cual creo que se pueden comprar sueltos, que es lo que yo quiero, a ver si puedo conseguir los otros dos, comprarlos sueltos y así usar en cada momento el que necesite. Y nada más por hoy, espero que os guste el mundillo este, algo más que agregamos al canal también para poder hacer nuevos proyectos y nada, ya tan solo esperar que estéis todos muy bien, que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!